Tarjeta de transporte sin contacto, válida en toda España. Es uno de los avances tecnológicos que están a la vuelta de la esquina y que se ha presentado en la Universitat Politècnica de València en las quintas jornadas ITS Comunitat Valenciana. ITS es el Foro de Nuevas Tecnologías en el Transporte. Es una asociación sin ánimo de lucro que aúna al sector público, privado y académico relacionado con los sistemas inteligentes de transporte. Su objetivo es hacer más segura, sostenible y eficiente la movilidad de personas y mercancías a través de los distintos modos de transporte. La Comunitat Valenciana es pionera en sistema de transporte inteligente en Europa, tanto a nivel de tráfico y circulación como de transporte público. La UPV a lo largo de estos más o menos 40 años que lleva funcionando ha conseguido un prestigio no solo nacional sino internacional, importantísimo, sobre todo en la rama de infraestructura de los transportes que es la que yo enseñaba aquí en la Universidad. La UPV a través del Instituto Universitario de Diseño y Fabricación ha organizado esta jornada que se ha centrado en la movilidad urbana porque es en la Universidad donde se desarrolla gran parte de esta tecnología. La aplicación de tecnologías inteligentes para, por ejemplo, control de acceso a vehículos, control del propio vehículo, conocimiento del estado del vehículo, del estado de las flotas, mejora de las condiciones de seguridad vial, detección de peatones... Hay muchas áreas abiertas en diferentes institutos y organismos de investigación de la UPV que son punteras en España. Control de peatones, facilitar la entrada de viajeros con tarjetas inteligentes, sistemas de ayuda vía web, información sobre llegada y salida de vehículos, información en tiempo real de todo lo que afecta a la movilidad y al transporte público en general, han sido algunos de los temas abordados en esta jornada.